Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy el martes primero de marzo, y esta es la noticia. En Tijuana denuncian afectados que daños en Camino Verde fueron provocados por fugas de agua no atendidas por la Comisión Estatal de Servicios Públicos. Brigada Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas inicia actividades en Tijuana. Dicen haber localizado seis osamentas y cuatro personas en vida. Derivado del incremento de uso de fentanilo, las sobredosis han aumentado en los últimos tres años en Tijuana. Es necesario autorizar Naloxona. Es un gusto que nos acompañe la información de esta noche. Yo soy Jorge Fregoso y esta es la Noticias. Continúan en Tijuana los movimientos de tierra residentes de la colonia Camino Verde, tienen cuarteaduras en casas y calles. Reconocen que no es un problema nuevo. Salvador Corvera nos explica. Casas y calles con cuarteaduras y fugas de agua son las primeras afectaciones que han dejado los movimientos de tierra en la colonia Camino Verde en Tijuana. Aseguran que el problema no es nuevo, pero que durante las últimas horas se han hecho más notorios. Hace como una semana no se miraba nada. Yo camino por la calle esta derecho. Hay una casa de una para otra. Se miró raro porque la casa se empezó a alzar a las orillas de las paredes y se empezó a quebrar. Y la otra calle igual. De hecho ayer nos dijeron de protección civil que toda la calle se está deslizando la tierra y todo eso. Las casas de allá ya tienen del año pasado diciendo 2021 empezaron a caerse, pero según decían que era por por agua o drenaje que había, pero pues en realidad no no sabemos ni qué es. Afectados por los movimientos se niegan a abandonar sus viviendas, ya que la mayoría de las casas que fueron etiquetadas por protección civil en zona de riesgo aún no presentan afectaciones. Pues ahorita en el momento yo creo que nos saldremos hasta que todo esté pues feo la verdad porque ¿dónde vamos a ir? De momento no nos podemos retirar, o sea, necesitamos ver, estamos viendo a ver oportunidades para ver cómo nos pueden ayudar para, ¿cómo se llama? Para irnos para otro lado realmente porque ir a un albergue pues va, es muy ¿cómo se llama? Pues no, no podía uno vivir ahí bien, pues necesita. Tener que tratar sus cosas, ¿no? Sí, tratar todo y todo y es mejor que no. Estamos viendo una opción para irnos otra parte, pero ir a construir un cuarto para poder vivir. Residentes culpan a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana de los movimientos por los recurrentes fugas de agua en la zona. Actualmente hay dos tuberías quebradas que han ocasionado el hundimiento de las calles y qué vehículos han caído en socavones que se generan. Mire, aquí eso de las fugas es del agua, de lo que viene siendo del granaje y adelantito hubo una fuga hace como un mes y medio, dos meses y vino la CEP a arreglar pronto porque era una gran fuga y rellenaron todo en el mismo día. Entonces, por de aquel lado también hay fugas. Siempre ha habido fugas y siempre llegan tarde los de la CEP y luego no arreglan bien y dejan el hoyote. Siempre ha habido fugas aquí. Desde que yo tengo viviendo aquí, tengo 12 años viviendo, siempre ha habido fugas. Entonces, yo considero que lo que se derrumba, que dicen que va a haber un derrumbe, pero es porque prácticamente vienen las tuberías por abajo de la tierra y el agua corre por donde quiera. Hay movimientos y lógico, nos afecta. Los afectados se dijeron temerosos de lo que pudiera suceder durante los próximos días. Pidieron una solución real a las autoridades municipales y no solo la instalación de un albergue, ya que también requieren sacar sus pertenencias de ser necesario. Para Síntesis Noticias, Salvador Corbera. Y mira, autoridades municipales claman a los afectados en Camino Verde por los movimientos de tierra que desalojen sus viviendas. El riesgo de un deslizamiento mayor es inminente. Autoridades municipales informaron que hasta el momento son 68 las viviendas etiquetadas en rojo derivado de los movimientos de tierra registrados durante las últimas horas en la colonia Camino Verde en Tijuana. A partir de este evento se tienen censadas ya hasta ahorita 68 viviendas de esas 90 que pudieran aumentar. Ahorita las principales que son 90 están etiquetadas como rojo y el que estén etiquetadas como rojo es de alto riesgo. Lo que comentaba bien la alcaldesa, se encuentra la zona sobre un área de fallas geológicas que pueden aumentar o acelerar el proceso de un deslizamiento de una ladera. Es importante comentar que estas viviendas en la evaluación que se hace ocular por parte del personal técnico. Hay viviendas que detectamos que tienen daños importantes en las estructuras. El que tenga un daño importante en la estructura quiere decir que sí se puede caer y que si el deslizamiento continúa puede generar que estas viviendas se vengan abajo. La zona se seguirá moviendo y para evitar mayores riesgos solicitaron a la Comisión Federal de Electricidad suspender el suministro de energía, así como el servicio de agua a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, mientras que la Policía Municipal se encargará de mantener la vigilancia en el lugar. Primero que pedimos a la Comisión Federal de Electricidad que corte el suministro de luz porque se pueden caer los postes y provocar algún incendio. También el agua por parte de las sedes pedimos que corten los suministros de agua porque al deslizarse la tierra se pueden provocar que las tuberías se rompan y eso genera agua y sabemos lo que sucede con el agua y los deslizamientos de tierra. Entonces también los vehículos pesados ya evitamos que entre la basura, que entren vehículos de carga pesado porque provocan vibraciones en el suelo y es una zona de alto riesgo. La alcaldesa Montserrat Caballero informó que menos del 50 por ciento de los afectados están dispuestos a dejar sus viviendas, pero hizo un llamado para abandonar el lugar antes de que sea muy tarde y se registre una tragedia. Hay muchas familias que hasta este momento no quieren salir. Estamos haciendo la labor por medio del Secretario de Bienestar y por medio del Secretario de Gobierno para insistirles, insistirles mediante las pruebas científicas de protección civil que las casas en cualquier momento se pueden caer y que cuentan con el apoyo del municipio. Si bien es cierto el patrimonio es muy importante para cada una de las personas, también es cierto que lo más importante es preservar la vida. Por eso es muy importante urgir a las personas que salgan de sus hogares porque estas casas irremediablemente van a colapsar. La tarde de este martes autoridades municipales realizaron otro recorrido sobre las calles de las cuatro cuadras afectadas para invitar a la población a abandonar el lugar y asistir con algún familiar o al albergue instalado en la unidad reforma. Para Síntesis Noticias, Salvador Corbeiro. Y mira, a partir del jueves 13 y hasta el sábado 5 de marzo, 72 horas, alrededor de 900 colonias del oeste de Tijuana y Rosarito, aproximadamente un 74% de la población se quedarán sin agua. En conferencia de prensa, Juan Jorge Enríquez, encargado de despacho de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, señaló que alrededor de un millón seiscientos ochenta y nueve mil personas de Tijuana y Rosarito serán las afectadas por trabajos de reparación de fuga y mantenimiento. La reparación de las fugas será en Hacienda Las Fuentes, Cañada del Frodillo, La Presa, en el Boulevard de Azordaz, en La Sánchez Tabada, además se llevarán a cabo trabajos preventivos en el tanque del aguaje de la tuna y en la red de suministro a la altura de la colonia Real del Mar. En la zona de Otay, Florido, zona este, no habrá suspensión del suministro, sin embargo, podría haber intermitencia. Si quiere checar si su colonia está dentro de esta suspensión del vital líquido, puede acudir a nuestras redes sociales para corroborar si tendrá la afectación. La alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, señaló que debido a la falta de estructura, ven en la necesidad de buscar medidas para reducir el flujo vehicular y a la vez la contaminación. Manifestó que establecerán mesas de trabajo para determinar si es factible la aplicación del programa Hoy no Circula en la ciudad. De momento dijo que es una idea que se propondrá una vez que finalice el decreto de importación de auto chocolate para evaluar su aplicación, incluyendo a los autos irregulares que queden sin el decreto y los que ingresen los residentes de Estados Unidos a Tijuana. Si bien es cierto el No Circula se creó para disminuir la contaminación de la Ciudad de México, también es cierto que desde ahí se pueden generar ideas, se pueden generar ideas porque todos debemos participar en el tráfico terrible de esta ciudad. Se pueden generar, es solo una idea, ideas mejores partiendo de ese tipo de situaciones como el Hoy no Circula. Yo sí estoy dispuesta a utilizar, es un ejemplo, es un ejemplo, el Hoy no Circula para que esta ciudad vaya teniendo más movilidad, pero es muy importante saber cómo va a estar el Estado en razón de los autos chocolate. Sabemos que el decreto había dicho que eran 2.500 pesos, pero subió, subió muchísimo con la cuestión de las importaciones y sabemos que la gobernadora ya está trabajando en eso y una vez que también el gobierno del Estado regule los autos chocolate, nosotros ir generando ideas para participar y para hacer de esta ciudad pues una mejor movilidad. Vamos a una primera pausa comercial, la primera de esta noche, regresamos con más noticias. Gracias a quienes nos siguen a través de la señal de Facebook Live, es un gusto para nosotros estar en contacto con usted a través de esta aplicación y bueno, agradecerle a Mike Valverde, también a Layo Junior, a José Gómez, a J.R. Noé Reyes, quienes están conectados en este momento viendo la señal de síntesis a través de Facebook. Para nosotros es importante poder conocer sus opiniones en torno a la información que le estamos presentando. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Qué bueno que continúa con nosotros. Mire, cumple su meta Miracle Babies con donativo de cinco incubadoras en tres meses. Yvonne Hernández nos comparte los pormenores. La Fundación Miracle Babies México concluyó su campaña denominada Vamos por cinco incubadoras a beneficio del área de neonatología del Hospital General de Tijuana. La presidenta de la Fundación Mónica González manifestó que este proyecto estaba programado para un periodo de año y medio, pero la meta se logró en tres meses. Señaló que con la entrega de cinco incubadoras podrán contar con apenas lo necesario para darles tratamiento adecuado a los menores y reducir sus riesgos. Esto gracias a la ciudadanía y empresarios que apoyan la causa. Las cinco incubadoras que vamos a proporcionarle al Hospital General, pues le permite a los bebés prematuros seguir desarrollándose. La incubadora asemeja el vientre materno. Entonces esto les permite seguir creciendo, desarrollándose dentro de la incubadora, claro, siendo monitoreados por los por los doctores, ¿no? Que es lo que es lo es lo principal, que tengan un mejor cuidado. Les regala a los niños esta incubadora una mejor oportunidad de vida. Entonces estamos muy felices. Por su parte, el empresario Carlos Bustamante manifestó que desde que se enteró de la gran necesidad del área, no dudó en acercarse y donar una incubadora. Sin embargo, cuando acudió al nosocomio, realmente se percató de lo importantes que son para los pequeños, por lo que decidió entregar dos más. mis padres nos enseñaron mucho de que hay que donar para mejorar cuando tiene unas posibilidades, y sobre todo lo que son los niños, la educación y la salud. Y es una tradición que mi mamá nos ayudó a entender y nosotros a nuestros hijos, ¿no? Este, ha sido una tradición de nosotros eso. En distintos lugares lo hemos hecho, lo más que, pues esta vez, si es muy apremiante, porque no es posible que un hospital, en una ciudad tan grande como Tijuana, en un estado como Baja California, no haya incubadoras para salvarle la vida a los niños que son prematuros. Carolina Bustamante de García, voluntaria y apoyo de la Fundación Emanchondo de Bustamante, detalló que se enteró del proyecto a través de una entrevista por televisión, y al conocer la necesidad tan grande, solicitó el clip para mostrárselo a su padre, quien decidió sumarse y apoyar a los pequeños. Y ya cuando lo escuchó, fue cuando mi papá me dijo, definitivamente hay que ayudar, tenemos que apoyar a estos recién nacidos, son el, como dice él, ¿no? Son el futuro, son las nuevas generaciones, y, y este, por eso estamos aquí, por la, pues la noble causa de mi papá, y nosotros pues apoyándolo y echándole porras y, y, y consiguiendo que todo se una, ¿no? Y que, que estemos aquí de alguna manera apoyándolo. Emma Luisa Bustamante de Serjan indicó que ahora que inician el trabajo en la fundación, inspirada en la labor de su abuela, Emma Anchondo, podrán continuar con su legado de aportar a la comunidad. Es dar a la comunidad, dar sobre todo a los niños, ella fundó escuela, siempre estaba, ¿no? Este, al pendiente de cuáles eran las necesidades más, más importantes de la ciudad, y se nos hizo, la verdad, padrísimo que podemos empezar estos donativos de, de, para, para Miracle Babies, en nombre de ella, y como arrancando esta fundación, ¿no? Para concluir, la presidenta de Miracle Babies México externó su agradecimiento a quienes se han sumado a la causa, en especial al empresario Carlos Bustamante, quien ha depositado su confianza en ellos. No hay nada mejor que ser parte de un milagro y de regalarle la oportunidad de vida a un niño, ¿no? Entonces, este, los invitamos a que se unan, el señor Bustamante es, pues, un ejemplo para, para todos los empresarios de, de confianza en nosotros, ha visto que la causa es noble, y este, y que damos resultados, ¿no? Entonces, pues, sí, sí, ha sido muy complicado por, por la pandemia, porque la mayoría de los apoyos, pues, se han dado precisamente a, a, a esta causa, ¿no? Al COVID, pero, pero, pues, no hay, no hay, este, cosa que no se pueda lograr, y con, y con fe y perseverancia, este, pues, estamos alcanzando nuestras metas. Informó para Sintesis Noticias, Ivonne Hernández. Luego de la pandemia, luego de que la pandemia pusiera un alto a los servicios dentales en la clínica de especialidades, el Florido Morita, se reactivan las atenciones en las instalaciones, en busca de fortalecer los servicios de salud bucal para la población. En esta clínica se brindará asistencia dental de manera gratuita a niños y adultos. El jefe de la jurisdicción sanitaria número dos, José Abel Delgado Peraza, informó que en la clínica se cuenta con cinco módulos para atención a pacientes que requieren revisión odontológica, servicios restaurativos y extracciones, cirugías, endodoncias, así como atención de especialidades en ortodoncia y odontopediatría. Detalló que al ser la transmisión por vía aérea lo más común para el COVID, la clínica se ve en la necesidad de cerrar durante la pandemia, pero ahora con el cambio de semáforo y las medidas sanitarias tomadas, se reactivan las actividades de forma paulatina. La intención es reaperturarla, afortunadamente ya pasamos a semáforo verde, ya la mayoría de la población está vacunada y el personal de salud también. Esta clínica se tuvo que cerrar por la cuestión de que la transmisión por vía aérea era lo más común para COVID y pues obviamente el riesgo para el personal de odontología era muy grande. Poco a poco, con las medidas que se han tomado, se ha controlado un poco más actualmente ya habló de la pandemia y esperamos poder ya reactivar todas las actividades relacionadas a salud a parte de COVID, una de ellas es salud bucal. Esta clínica se reapertura el día de hoy con la intención de ya dar atención a toda la población y pues con la finalidad de que poco a poco la población tenga un servicio integral de salud. Por su parte, la supervisora del programa de salud bucal de la jurisdicción sanitaria, Cinda Rodríguez, informó que la clínica en el Florido Morita se estableció desde el 2019. Ahora con la reapertura se brindará el servicio de especialidades dentales a la población más vulnerable de la zona este de Tijuana. Entre ellos, consulta dental general, odontopediatría y cirugía. Para recibir atención en la clínica de especialidades dentales en Florido Morita, debe presentarse la persona interesada a programar una cita presentando documentos como la cartilla de salud y el CURP de lunes a viernes en horarios de 7 a 14 horas. Exhortan a la ciudadanía a acercarse a la clínica en los horarios mencionados para revisar si se puede atender en el mismo día o agendar una cita para que acuda al servicio. Las atenciones se realizarán en apego estricto a los protocolos sanitarios y de seguridad que se deben tomar. Para que la población pueda acudir a una consulta aquí a la clínica, el único requisito es venir con su INE, su credencial de lector y el CURP, nada más. Hay que venir a solicitar la consulta temprano, la clínica está abierta de 7 de la mañana a 2.30 de la tarde. Tenemos siete pasantes en servicio social que están con nosotros apoyándonos. De igual manera, el responsable de esta unidad es el doctor Aaron Mesa. Él apoya en el servicio de cirugía y tenemos dos odontopediatras que están como responsables del servicio de odontopediatría aquí en la clínica. Y mire, el hepatitis C es una infección que de no ser tratada a tiempo puede provocar cirrosis o cáncer de hígado. Su transmisión es por contacto directo con sangre de una persona infectada o a través de agujas y otros objetos contaminados. Los especialistas estiman que en México cuatro de cada mil personas viven con el virus y probablemente no lo saben. Entre las personas con mayor riesgo se encuentran los profesionales de la salud, personas que viven con VIH, personas con transplantes y transfusiones, personas privadas de la libertad y parejas sexuales de personas con hepatitis C. El diagnóstico y tratamiento brindan la oportunidad de curar la infección, por lo que los profesionales de la salud invitan a la ciudadanía a realizarse una prueba rápida que brindara resultados en alrededor de cinco minutos. Estas pruebas rápidas sin costo pueden solicitarse en la explanada del Hospital General de Tijuana de lunes a viernes de siete de la mañana a dos de la tarde. Vamos a hacer una pausa, tenemos mal noticias, regresamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar con nosotros a través de la señal de síntesis en Facebook. Gracias a Mari LC, a Mayo Villagrana por estar al pendiente de esta transmisión. También a Noé Peraza y a Mercedes Islas, muchas gracias por comunicarse también con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerden que es una forma importante de comunicarnos y bueno, nosotros más que felices de que podamos estar conectados. Gracias. Y estamos de regreso con más información. Y mire, derivado del incremento del uso de fentanilo, las sobredosis han aumentado en los últimos tres años en Tijuana. Es necesario autorizar Naloxone. Uriel Saucedo nos explica. Integrantes de la Asociación Civil Prevencasa informaron que en los últimos tres años han observado un incremento en el uso de drogas como fentanilo, lo que ha traído como consecuencia un mayor número de sobredosis atendidas. Lilia Pacheco, directora de esta asociación, destacó que no todos los casos han sido fatales, pero en 2021 fallecieron tres personas a causa de una sobredosis. Ante este problema, enfatizó que es necesario, se permite el acceso al uso de la Naloxone. Estamos atendiendo casos de sobredosis, un mayor número de casos de sobredosis de tres años para acá. Un aproximado de 100 sobredosis por año, de las cuales podemos decir que hemos rescatado a estas personas usando sencillamente este antídoto, que es Naloxone. Hay otros casos que no han sido tan afortunados, pero lo que sí externamos, que es una necesidad, es que cada una de las unidades de emergencias médicas y cada uno de los hospitales pueda contar con este antídoto, que es Naloxone. La directora de Prevencasa destacó que se necesita que se mejore el acceso a la Naloxone, porque para una persona que está en un estado de sobredosis, utilizar este medicamento para revertirla es una cuestión de minutos. Sin embargo, en México se requiere de una receta médica para poder adquirirla. Bueno, hace falta aquí en la frontera y en México, realmente es en el país, la desclasificación de los psicotrópicos de Naloxone, porque está en esta clasificación y no es de fácil acceso. Entonces, se necesita una receta, así que si ahorita en este momento yo tengo una sobredosis con opioides, voy a necesitar los médicos de la receta y ir a la farmacia y en el interior y aplicarlo. Y esto, la respuesta es de minutos, esto tiene que ser aplicado en función de minutos, así que eso se necesita, es el primer paso. Y el siguiente paso también es que el gobierno se haga responsable de atender este tema que es un programa de salud pública y que está en riesgo a la vida de muchas personas. Por parte de Jaime Arredondo, profesor e investigador de salud pública en la Universidad de Victoria en Canadá, explicó que se inició un programa piloto para estudiar cuáles son las zonas de Tijuana en donde se da un mayor uso de fentanilo, para así generar una estrategia de distribución de Naloxona y evitar muertes por sobredosis. Y lo que encontramos de este curso, casi de unos 7 meses de muestra, es que en 653 muestras encontramos, por ejemplo, en la zona norte, que casi un 60% de las muestras que testeamos eran positivas al fentanilo. Por ejemplo, en otra zona más cercana hacia el Chaparral y en esa otra área que uno puede ver que hay consumo más público de sustancias, encontramos casi un 70% de las muestras que eran positivas. Después encontramos en otra parte de la canalización, más hacia el centro de Tijuana, que es donde encontramos por primera vez lo que pensamos hace varios años, lo que podría haber sido los primeros casos de detección de fentanilo. Casi un 78%, 77% de las muestras fueron positivas a fentanilo. Los activistas proponen que se inicie con un programa piloto a nivel estatal en el que participe el gobierno del estado, dando la autorización para exportar a la Naloxona y se otorgue de manera gratuita a los usuarios de sustancias y a los operadores de ambulancias. Y así prevenir muertes por sobredosis, informó Parasíntesis Noticias, Uriel Saucedo. Recuerde que en síntesis contamos con la sección reportero urbano, en donde puede enviarnos por mensaje fotos o videos de sus denuncias ciudadanas. El equipo de síntesis le estará apoyando a compartir la información a través de sus redes sociales y televisión. Sea parte de nuestro equipo desde la comunidad. Y bien iniciaron los festejos por la celebración del aniversario 119 de Mexicali. Realizarán 30 eventos culturales, artísticos y deportivos durante el mes de marzo. Heriberto Reyes. Con la ceremonia de izamiento de bandera en la Plaza Centenario de Mexicali, encabezada por la presidenta municipal Norma Bustamante, se pusieron en marcha este martes las actividades relativas a la celebración del aniversario 119 de la Fundación de la Capital de Baja California. Con la participación de varias dependencias municipales, durante todo el mes de marzo, se tienen programadas 30 actividades culturales, artísticas y deportivas en la ciudad y el valle. Con el firme objetivo de promover la identidad que nos caracteriza a los mexicalenses, la historia de nuestra ciudad, pero sobre todo, el amor por esta tierra. Todas las dependencias que conformamos al 24 Ayuntamiento de Mexicali, estaremos participando, llevando a cabo actividades gratuitas para los cachanillas, para que los cachanillas puedan ser parte de esta celebración. La alcaldesa cachanilla Norma Bustamante, informó que para el día del aniversario, el 14 de marzo, tienen dos actividades, una jornada artística y cultural en la explanada exterior del Palacio Municipal por la mañana, y el evento principal por la noche, en el Centro Histórico de la Ciudad. El gran festejo, el día 14, gracias a que estamos a Verde, creo que lo vamos a poder hacer muy lucidor, en el Centro Histórico por la noche, y ya tenemos delegado ahí, pero también en el Centro Cívico, ahí es donde está la oficina central, Residencia Municipal, desde la mañana vamos a hacer un gran festejo, vamos a traer gente, vamos a vender comida, bueno, nosotros no, las personas, para empezar también a fortalecer esta parte de Mexicali, que es muy importante, que es el Centro Civil. En cada centro cultural, durante los fines de semana, se tienen programadas actividades y exposiciones artísticas. Para el 11 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, también se realizará en el anfiteatro de la Casa de la Cultura, el primer festival Mujeres con Fuerza, en el que participarán artistas destacadas de la comunidad. También, por supuesto, tenemos ahí en Casa de la Cultura diferentes actividades cada fin de semana, el día 11 de marzo, dentro del marco de las actividades del 119 aniversario, pero también de las actividades por el Día de la Mujer, vamos a tener un gran festival también realizado, ahora sí que producido, realizado, y pues con la participación de mujeres, de mujeres que van a estar realizando este evento, mujeres artistas. El calendario completo de actividades por el aniversario 119 de Mexicali, se puede consultar en las páginas de internet y de redes sociales del Ayuntamiento Cachanilla y las distintas dependencias participantes. En Mexicali, con edición de Fernanda Mesa, para síntesis noticias, informó Heriberto Reyes. Y mire, precisamente en Mexicali, un centro histórico vivo para andar y disfrutar en lo que se gesta actualmente. Y Oranda Morales tiene los detalles. Y la comunidad china llega a Mexicali y construyen el acueducto del río Colorado, con el que hoy nos bañamos en Tijuana, construyen el ferrocarril, desarrollan el comercio, desarrollan la gastronomía y le dan vida a la ciudad. Hay un pasaje y un dato que me daba Rubén que en 1920 había 7500 chinos y 1500 mexicanos. Entonces, es una ciudad que nace en esa cultura. Y esta colonia, esta manzana es la más antigua de la ciudad. Pero tiene algo mágico porque cualquiera de los locales de la manzana tienen sótanos. Y hay cerca de 180 sótanos que no se han descubierto. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que se hace? Es precisamente regenerar el espacio para poder compartir lo que se vivía en 1920, que era una etapa de esplendor. Regenerar parte de la historia del origen de la capital del estado de Baja California, hacer honor a la comunidad china, un centro histórico vivo para andar y disfrutar. Eso es lo que se gesta actualmente en Mexicali, cuidar para dar testimonio a las actuales y nuevas generaciones, lo que este grupo migratorio aporta al desarrollo de esta zona de México. La chinesca es un espacio dentro del centro histórico de Mexicali, donde la comunidad china en los primeros años de nacimiento de la ciudad, instaló sus asociaciones chinas, sus viviendas y sus comercios. Dentro de la zona de la chinesca, construyeron subterráneos. Y hubo una época en que esos subterráneos fueron utilizados para tener mucha actividad social, económica y pasaron muchas cosas de temática cultural por parte de la comunidad china. Esos lugares durante mucho tiempo fueron secretos. Ya con el pasar del tiempo se descubrieron y se fueron convirtiendo en motivos de mitos y leyendas urbanas de la ciudad. Rubén Hernández Chen es un joven mexicalense que tiene raíces chinas y que se ha encargado de atestiguar el desarrollo del centro histórico, recuperarlo para contar la historia a través de recorridos guiados. El tour que realizamos nosotros histórico consiste en visitar dos subterráneos. Los subterráneos están divididos en varias salas o varias zonas. Y en ese circuito se van conociendo pasajes de la comunidad china, cómo llegan a trabajar en la agricultura de la ciudad, cómo entornan en la bella agrícola, cómo se agrupan en asociaciones chinas y cómo tenían dentro de subterráneos dormitorios comunes. Hablamos de todo el proceso de la reforma agraria cuando pierden la tierra los extranjeros en la ciudad y ellos se vienen al centro histórico a detonar el comercio. Hablamos de los contextos históricos, lo que está pasando en China en esas décadas, lo que está pasando en Mexicali y dentro del circuito se va rematando con temáticas culturales chinas. Hablamos del calendario chino, hablamos del Buda, de la filosofía taoísta, hablamos de los dioses chinos y en ese contexto la gente que nos visita va entendiendo un poco más de la cultura china y cómo se fue integrando a la cultura mexicana. Luz, color, la comida china como parte de la gastronomía de Mexicali. Se calcula que en la capital del estado hay más de 250 restaurantes de esta comida, que es un factor de atracción entre los turistas. Ahora, con un museo que también forma parte de este recorrido histórico que busca exaltar las bondades de Mexicali. La realidad, Yolanda, es que había 500 personas en situación de calle alrededor de este lugar, cerca de 70 personas con problemas mentales. Y bueno, pues fue un trabajo de ir con los centros de rehabilitación, de empezar a platicar con los comerciantes. Existía mucha desconfianza, decían, no, todavía nos han dicho que ahora sí le quieren entrar al centro histórico de Mexicali. Y algo que comentaba Marina era, en Mexicali no tenemos una alternativa turística. Si llega una persona de cualquier estado, ¿dónde lo llevamos? Y bueno, pues este es un lugar con muchísima historia. Mexicali no es solo la comunidad que capturó el sol, también la que cobijó a los chinos. Y hoy este grupo migratorio ha dejado huella en un legado. Se espera que dentro de un par de años este centro histórico sea un punto clave del turismo en Baja California. Para síntesis, Yolanda Morales. Y miren, en redes sociales, esto en la imagen del día, se han difundido videos que muestran al ejército ruso varado o sin gasolina para poder seguir su avance. En uno de estos videos aparecen varios tanques rusos parados en la carretera. La persona que grabó el video se detuvo a preguntarles por qué estaban detenidos y los soldados algo desconcertados comentaban que ya no tenían combustible. Las traducciones indican que el hombre ucraniano le ofreció ayuda a los rusos varados pero para remolcar sus tanques y vehículos directo a la frontera rusa. Al final de las imágenes, el conductor comenta que Kiev está bien y que muchos soldados suyos ya se han rendido. El conductor sigue su camino y encuentra más tanques en la misma situación. En otras cosas, durante el mes de enero de este dos mil veintidós en el municipio de Mexicali se registraron treinta y cuatro homicidios que representaron un incremento de más del cien por ciento en comparación al mismo mes del año anterior. Este martes primero de marzo, el director de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Arir Mendívil, dio a conocer que durante febrero se reportaron veintiuno homicidios en el municipio, trece menos que el mes pasado. El jefe de la policía de Mexicali atribuyó esta disminución a los operativos de vigilancia que se pusieron en marcha luego de un inicio de año complicado, sobre todo en la zona del Valle. El de treinta y cuatro homicidios que tuvimos en enero a veintiuno en febrero creo que es un número de reducción importante, ¿no? Y bueno, estamos trabajando en esa incidencia. Los números son positivos en todas las áreas, a excepción indudablemente de los homicidios violentos y el robo con violencia, pero los esfuerzos están encaminados para trabajar en esa contención. Además de los homicidios violentos, en estos primeros dos meses del año sigue a la alza los robos con violencia. Pedro Arién Mendívil declaró que para contener y abatir los robos están trabajando en las zonas del municipio donde tienen una mejor y mayor incidencia delictiva. Y seguimos trabajando en el tema de los robos con violencia. Es una de las metas también importantes. Lograr reducir, obviamente, esta incidencia criminal que obviamente opera en temas de comercio. Y seguimos trabajando en los temas de la zona poniente y de la zona oriente, ¿no? La instrucción de nuestra alcaldesa es no cesar en el empeño, en el trabajo permanente, en esta operatividad para lograr esta contención. Y mire, la Brigada Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas que se lleva a cabo en Baja California y Sonora ya presenta los primeros resultados de los colectivos y familias que participan en la localización de algún ser querido. Seis osamentas y cuatro personas localizadas con vida es el saldo registrado al momento en Sonora. La búsqueda se realizó en el desierto, en los limítrofes con la malla divisoria y ciudades fronterizas donde localizaron dos osamentas y una persona con vida. Mientras que en Mexicali fueron cuatro osamentas y tres personas con vida que ya fueron canalizadas para reunirse con sus familiares. Durante los primeros días, la búsqueda continuará... Durante los próximos días, perdón, la búsqueda continuará en Tijuana, tanto en las zonas de tolerancia, así como en predios del este y cercanos a la línea internacional. En Mexicali encontraron cuatro osamentas y encontraron tres personas en vida, entre ellas un salvadoreño. Y estuvimos en coordinación con las autoridades y con las embajadas de aquí de Tijuana, que son del Salvador. Entonces, gracias a eso hicimos esa coordinación para encontrar estas tres personas en vida. Y llevamos cuatro osamentas en Mexicali. En Sonora encontramos dos osamentas y una persona también que fue localizada en vida. Esta persona, su familiar la buscaba en Mexicali y estaba él en el Musillo, Sonora. Entonces, también ya fue contactado, ya se hicieron las vinculaciones y ya está con las familias. Ahorita estamos en el aproximado de 150 personas trabajando en vida y trabajando en campo. Más aparte, se suma, como vuelvo a decir, las autoridades, se suma InMujer con todo el equipo de, ¿cómo se llama?, de psicólogas. Atendemos compromisos comerciales, tenemos más noticias en síntesis. Regresamos. Regresamos. Qué bueno, qué bueno que continúa con nosotros a través de la señal de Facebook Live. Muchas gracias a Barona Merino, a José Margarito Miguel Ramírez, también a José Gómez, a JR, a Mayo Villagrana, Efraín Martínez. Gracias por, como siempre, estar con nosotros atentos a la información de síntesis. Recuerde que es el vínculo más cercano que tenemos para poder estar en contacto. Gracias por ver el video. Estamos de regreso con más información y mire, el Instituto Nacional Electoral en Baja California abrió la convocatoria para ciudadanos que se integren como observadores el próximo 10 de abril en la consulta por revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. La vocal ejecutiva de la Junta Local, María Luisa Flores Huerta, destacó que no existe una meta de observadores, pero el objetivo es tener al mayor número de ciudadanos involucrados. Aseguro que la convocatoria se abrió desde el pasado 4 de febrero y estará vigente hasta el 3 de abril. El registro se puede realizar en línea en la página oficial del Instituto. A partir de que se inscriben, se les dará información acerca de la capacitación que se les estará proporcionando. No tenemos una meta, pero hay que decir que se busca que se tuviera el mayor número de observadores porque el INE lo que más quiere es aperturar los procedimientos al conocimiento de la ciudadanía. Entonces, no estamos obligados a una meta, pero sí queremos que se acerque el mayor número de ciudadanas y ciudadanos a conocer desde cerca cómo es que se lleva el procedimiento y que conozcan por qué es que se confía en el procedimiento y por qué se confía en las actividades que realiza la institución y que lo hagan de primera mano. Entonces, por ahora no tenemos aún acreditaciones, Uriel. Estarán abiertas hasta el 3 de abril. Se puede hacer en línea o pueden venir con nosotros a las oficinas y pueden ser sus cursos que tienen que acreditar que es un curso más que nada que es con el fin de que ellos conozcan qué es lo que van a poder observar, cuáles son las etapas para que tengan mejores herramientas de observación. Se da un curso ya sea virtual o también presencial. La verdad es que lo que buscamos es lograr que ellos tengan, insisto, la mejor herramienta para su curso. Entonces, por esa parte, digamos, insisto, no tenemos alguna meta, pero buscamos y nuestra intención es que se acerque el máximo posible. Por otra parte, Flores Huerta aseguró que donde sí hay una meta a alcanzar es en los funcionarios de Casilla. Se pretende que sean cerca de 9 mil ciudadanos en Baja California los que se integren a los trabajos en Casilla durante el próximo 10 de abril del presente año. La vocal ejecutiva del INE en el Estado invitó a la comunidad que ha sido visitada por parte de trabajadores del Instituto para que se sumen a los equipos de trabajo de las mesas directivas de Casilla. Donde sí tenemos una meta, Uriel, es tratándose de los funcionarios de las mesas directivas de Casilla. Ahí sí vamos por casi 9 mil personas, 8 mil 830. Y esperamos de verdad que la ciudadanía responda al llamado. Sabemos que contamos, la verdad, con el apoyo. Hay que decirlo abiertamente, que la gente nos abre las puertas y nos dé el apoyo porque siempre hemos aceptado y dicho claramente que el trabajo que nosotros realizamos, por supuesto, que descansa de manera primordial en que la ciudadanía se siente a ser funcionaria o funcionario de mesa directiva de Casilla. De observadores ya se abrió desde el 4 de abril y se cierra el 3 de abril. De funcionarios comenzamos a visitarlos el 9 de febrero y acabaremos en una primera etapa el 6 de marzo. Pero hay que decirlo, después iremos a la segunda etapa, que es, vamos a una, ya hicimos una primera insaculación el 7 de marzo, el 7 de febrero, perdón, iremos a una segunda insaculación el 9 de marzo y volveremos a tocar la puerta de las y los ciudadanos que salgan insaculados. En otras cosas, las empresas que desean ampliar su responsabilidad social en el tema de derechos humanos tendrán la posibilidad de ser avalados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California bajo el distintivo de empresas comprometidas. El presidente de la Comisión, Miguel Ángel Mora Marrufo, explicó que este programa no tiene la función de auditar a las empresas en cuanto a si respetan o no los derechos humanos, ya que la dependencia solo se encargará de vigilar que sean los ayuntamientos y el gobierno del Estado, los que por obligación deben de garantizar que sean respetados los derechos de los ciudadanos. Pues este distintivo puede ser adquirido cuando se adquiere un poco más de 40 indicadores de los 77 y la Comisión iría, junto con ustedes, retroalimentando durante todo el año el cumplimiento de los otros indicadores y la evaluación constante para que este distintivo se mantenga. En una segunda etapa, la intención es que este distintivo pueda tener un tipo de incentivo fiscal. Es un proyecto que es corresponsable con otros poderes porque no está en las manos de la Comisión justamente presentar este tipo de iniciativas, sino que es un proyecto que seguiremos impulsando desde el Congreso para tratar de lograr que quien obtenga este distintivo tenga alguna especie de incentivo fiscal también para que sea todavía más atractivo este documento. Y finalmente, para nadie secreto, los contextos que estamos viviendo en este momento, los derechos humanos pueden significar muchas cosas, mucha historia, es decir, luchas sociales desde antes de que estuviéramos constituidos como estamos, es decir, los derechos humanos desde el punto de vista histórico tienen que ser entendidos como una exigencia y lucha social. Asimismo, Ana Cecilia Araiza, coordinadora de vinculación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y encargada del programa de Empresas Comprometidas con los Derechos Humanos, informó que las empresas interesadas deberán inscribirse en el sitio web de la Comisión y completar una serie de indicadores que tienen como base siete ejes en materia de derechos humanos. Es una herramienta para fortalecer a las empresas y resaltar el trabajo que hacen en materia de derechos humanos. Nos hemos topado con muchas empresas con las que hemos estado trabajando que ya tienen trabajo en el tema de derechos humanos pero no se han dado cuenta. Entonces, este distintivo nos ayuda a resaltar esa parte. Los siete ejes que contiene el distintivo son política de los derechos humanos, prácticas laborales armoniosas, fortalecimiento organizacional, inclusión, no discriminación, entorno social y protección al medio ambiente. Lo que nosotros buscamos con el distintivo también es que antes de que ustedes apliquen a él se les dé una previa capacitación. Si bien no es necesaria la capacitación para registrarse en la página y acreditar el distintivo pero nosotros queremos acompañarlos con esas capacitaciones previas para que ya tengan todas las herramientas necesarias y ahora sí poder aplicar dentro de estos ejes algunas de las cosas que se les pregunta en el distintivo o lo que se les pide es que las empresas hagan público su compromiso con los derechos humanos. Las bodas colectivas que se realizan normalmente el 14 de febrero por parte del Ayuntamiento de Tijuana no se pudieron celebrar este año a consecuencia de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, con la llegada del semáforo epidemiológico color verde la oficial cero del registro civil y Georgina Batiz Santillana informó que la celebración se cambió para el 17 de marzo de este año. La funcionaria municipal compartió que esta celebración que esta celebración que en años pasados se ha realizado en distintos lugares como el Auditorio Municipal o a orillas de la playa ahora serán a las 16 horas en el Audiorama del Museo El Trompo. Los requisitos para casarse consisten en presentar las actas de nacimiento identificaciones con fotografía y acudir a cualquiera de las oficinas del registro civil para llenar la solicitud de matrimonio. Y haber hijos en común quedarán exentos de presentar análisis. Todo el trámite será gratuito. Esta convocatoria cierra el 11 de marzo. Vamos a hacer una pausa una pausa comercial regresamos con Manuel. Gracias. Gracias. Que bueno que continúa con nosotros a través de la señal de Sintesis TV por Facebook. Es importante para nosotros conocer sus opiniones y bueno aquí puede verificar también la lista de colonias que se verán afectadas alrededor de 900 colonias que se verán afectadas por la falta de agua en la zona costa del estado es decir en Tijuana y Rosario. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso en Sintesis y mire continuamos en nuestro segmento Consulta en Casa donde especialistas del Hospital del Prado contestan todas las preguntas sobre la pandemia de COVID-19 y otros temas de salud que ustedes nos envían a través de nuestras redes sociales. Aquí les presentamos las respuestas de esta semana de la voz de los expertos. Bienvenidos a Hospital del Prado Escríbanos a las redes sociales de Sintesis TV La aplicación de vacunas diferentes para una misma enfermedad no es nueva desde los 1900 ya se hacía y se logra mejorar nuestro sistema de respuesta ante las infecciones entonces el cambiar las vacunas no pasa nada al contrario nos ayuda para reforzar el sistema inmunológico y para que la enfermedad se me llegara que sean menores los síntomas ¿Qué es lo que se puede vacunar? Sí, por supuesto que se puede vacunar contra la influenza y contra el COVID-19 ya se está haciendo en la actualidad y yo mismo me apliqué la de la influenza y me apliqué no fue el mismo día pero me apliqué las dos vacunas pero se pueden aplicar hasta el mismo día y ojalá en el futuro se puedan aplicar en una sola dosis ya hay muchas vacunas como la pentavalente son cinco vacunas en una sola inyección entonces sí se pueden mezclar las vacunas y se pueden aplicar en una sola dosis según la Cruz Roja de Estados Unidos no se ha encontrado ninguna persona que se haya contaminado a través de transfusiones entonces no se ha demostrado que la gente se infecte a través de una transfusión entonces hasta ahorita nosotros seguimos aplicando al paciente que requiere sangre se le sigue aplicando sin ningún problema por la tecnología la tecnología tiene un costo y conforme esto se ha ido avanzando y la necesidad es mayor de las pruebas los precios se bajan y también el tipo de pruebas también han ido cambiando sin embargo cada prueba tiene su especificación o sea es importante saber cuándo hay que ser un antígeno o cuándo hay que ser una PCR entonces no todos los pacientes les vamos a indicar PCR de inicio que es la más costosa entonces si el paciente tiene síntomas tomaríamos una de una de antígenos y si sale positiva la podemos confirmar con una PCR ahorita como está tan grande el número de casos si pedimos PCR para saber si tiene antígenos y posiblemente el paciente aunque no tenga síntomas nos va a salir positivo pero eso no quiere decir que tenga la enfermedad simplemente pudiera ser que la PCR está positiva porque el mes pasado tuvo un COVID asintomático entonces se mantiene se mantienen las pruebas positivas los costos por eso por eso varían y por eso tenemos que tener ese abanico de posibilidades niños que representan a Tijuana quieren ir a la serie mundial de ligas pequeñas escuchemos su historia Williamsport el campo de los sueños para los niños queriendo ser parte de la serie mundial de ligas pequeñas Tijuana logró ese sueño en 2013 después de 9 años siguen buscando el segundo viaje al torneo comandados por Rubén Zelaya los niños están entrenando entre semana jugando fines de semana para tener todo afinado en camino a juegos nacionales y convertirse en el representante de México allá en Pensilvania confiados confiados en cuestión del trabajo que se está realizando pues están dedicados con toda la confianza entusiasmo alegría y compromiso más que nada aquella generación del 2013 llegó del torneo con un castigo severo por la Asociación Estatal de Béisbol de Baja California hace años otro equipo fue descartado del torneo pero ahora dejan eso en el pasado para concentrarse en lo que Tijuana puede demostrar si desafortunadamente hace tres años nos descalificaron del nacional ahora si que me gustaría dejar eso en el olvido me tocó ser parte de eso fue un proceso el cual nos dejaron encaminados y desde un inicio pues ya estábamos fuera del programa pero ya fue una experiencia la cual estamos totalmente asumiendo ahora sigue el cargo desde el siguiente año hemos estado con la frente en alto intactos con Lupita en toda la documentación para no los niños lo desean es otra manera de manifestar el amor al juego y eso se verá reflejado desde los campos de Otay mientras tanto los niños ya practican para que el mundo conozca quienes conforman al equipo mexicano representado por Tijuana mi nombre es Jesús López Benítez Piña y mi jugador favorito es Tatis Junior hola me llamo Alec León y mi jugador favorito es el Tatis mi nombre es Sebastián Flores y mi jugador favorito es Bryce Harper hola mi nombre es Oscar Duarte y mi jugador favorito es Mike Trav mi nombre es Tristan Chávez y mi jugador favorito es Cody Bellinger me llamo Sebastián Arroyo y mi jugador favorito es Fernando Tatis Junior mi nombre es Wilfredo Mendible Aranda y mi jugador favorito es Fernando Tatis Junior me llamo Carlos Alejandro Pardosías y mi jugador favorito es Fernando Tatis Junior mi nombre es Aaron Medina y mi jugador favorito es Fernando Tatis Junior me llamo Oliver Gutiérrez y mi jugador favorito es Javi Baez hola muy buenas tardes mi nombre es Santiago Alfonso Retamosa y mi jugador favorito es Big Papi hola buenas tardes mi nombre es Sebastián García y mi jugador favorito es Julio Rías hola mi nombre es Diego Díaz de la Vega y mi jugador favorito es Mookie Betts la Fiscalía General del Estado solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Perla Celica Castañeda Chora de 26 años de edad fue el pasado 11 de febrero aproximadamente a las 13 horas cuando se le vio por última vez y denunciaron que su hermana había desaparecido para Araceli Perla Araceli tiene ojos negros cabello largo castaño oscuro ten morena mide 1.55 es de complexión robusta tiene labios gruesos como señas particulares un tatuaje en la espalda alta de lado derecho con la imagen de un pie con el nombre de Marco Antonio Mirillo Castañeda usa lentes y placa dental en caso de tener información sobre su posible paradero puede reportarlo a los números de emergencia a madrugada de este martes se registró un fuerte accidente automovilístico en la vía rápida poniente que dejó como saldo una persona muerta y dos heridos las personas que resultaron heridas fueron trasladadas a un hospital mientras que en el lugar el hombre fue declarado sin vida además en el accidente estuvo involucrado un taxista quien se impactó contra un árbol a pesar de que el suceso ocurrió durante la madrugada en la zona se ocasionó un congestionamiento en ambos sentidos un cuerpo envuelto en una lona fue encontrado a la madrugada de este martes cerca de la iglesia luz del mundo en la colonia reacomodo sánchez tabuada agentes de la policía confirmaron el hallazgo del cuerpo que presentaba signos de violencia y ya no tenía signos vitales la identidad de la víctima sigue como desconocida sin embargo elementos de la fiscalía general de justicia del estado iniciaron con las dirigencias correspondientes hasta aquí la información de esta noche gracias por habernos acompañado en síntesis yo soy Jorge Fregoso cuídese mucho nos vemos mañana